Bueno, súper contentos porque hoy, bueno, solo por hoy, tenemos la Copa de la Champions League por primera vez en Honduras y bueno, hemos sido privilegiados por ser la sede aquí en Plaza Pedregal, en Dius, en San Pedro Sula. Emoción por parte de los usuarios que vengan a ver la Copa y tomarse la foto. Así es, bueno, la verdad es que es un privilegio porque la verdad es que solo la miramos por la tele y hoy la podemos tener aquí presencialmente y tomarnos la foto, ese recuerdo, así que muchos hondureños, muchos sanpedranos se han dado la cita aquí en Plaza Pedregal para llevarse este recuerdo que pues, les va a durar toda la vida. Aprovechar esta oportunidad porque es la primera vez que pasa esto. Es la primera vez y no sabemos cuándo vuelve a pasar, así que bueno, yo ya me tomé mi fotografía, vemos que muchos hondureños ya se la están tomando también y esperemos que el Madrid se la lleve y tener la foto de recuerdo ya. ¿La expectativa que ha generado la traída de la Copa? Bueno, muchísima gente, muchísima fila aquí, sabemos que los hondureños son futboleros, que somos muy futboleros y bueno, no puede faltar la foto con la Copa de la Champions League que la tenemos por primera vez en Honduras y estamos muy emocionados y muy privilegiados de que bueno, de que Dios haya sido la sede para este magnífico evento. ¿Usted ha identificado con uno de los equipos que más la ha ganado? Así es, bueno, 14 veces, esperamos que la 15 sea este año, así que bueno, el Madrid es un equipo, es mi equipo de Europa, así que tenerla para aquí para mí, la verdad es que es una emoción y bueno, muchísimos hondureños también y aunque no sean del Real Madrid, que sean de cualquier equipo, han venido del Chelsea, del Bayern y de muchísimos equipos aquí para tomarse la fotografía y tenerla de recuerdo. ¿El mensaje para que las personas se acerquen aquí a tomar esa fotografía? Bueno, que se vengan, vamos a estar hasta las 6 de la tarde y es solo por hoy y es totalmente gratis la entrada, así que los esperamos para que sigan este recuerdo así como yo y muchísimos hondureños ya se la han llevado.